La UEFA Europa League es una competencia muy importante, para ser exactos la segunda más importante a nivel europeo, por detrás obviamente de la UEFA Champions League, pero también tiene muchísimo nivel y en las ligas en Europa también es una prioridad para todos los equipos. Y bueno, hoy se ha jugado la gran final de esta competencia de este año entre Sevilla y Roma, por lo que hoy vale la pena mencionar este nuevo top. ¿Cuáles son los máximos ganadores en la historia de la UEFA Europa League? Si quieres ver más sobre este tipo de contenido no olvides dejar tu manita arriba, compartir este video y comencemos. Iniciaríamos desde los que tienen menos hasta el que tiene más. Bueno, pues el equipo de Chelsea es uno de los que también entra en esta lista. Ha ganado en dos ocasiones este título de la UEFA Europa League entre los años 2019 y 2013 llegó a ganarla. Otro que se encuentra en esta lista es el equipo de Porto, quien también ya la ha ganado en dos ocasiones en su historia. Un equipo histórico que también ya ha ganado la UEFA Champions League. Bueno, pues este equipo ganó la Europa League en 2011 y también en 2003 en su momento. El siguiente club que también tiene dos títulos es Feyenoord, el que de hecho este año fue campeón de la Eredivisie de Holanda. Ha ganado estos títulos en los años 2002 y también en el 74, de esta manera haciendo historia. El siguiente de la lista es uno que se encuentra en la segunda división de Italia actualmente. Parma, un equipo que también tiene historia y no podemos dejar de lado. Este equipo en su momento llegó a ganar dos de estas competencias haciéndolo de una manera excelente. El equipo de Göteborg en este caso es un equipo de la Liga de Suecia. Lo ha ganado también en dos ocasiones y lo ganó en el 87 y en el 82, cuando todavía habían partido de ida y vuelta en la final y se coronó campeón de esta competencia. Otro equipo que sorprende en esta lista, el máximo ganador de la Champions League, también ha ganado dos veces la Europa League. Real Madrid, de la mano de Hugo Sánchez, la llevó a ganar de manera consecutiva en el 85 y en el 86 y está en esta lista. El siguiente de la lista, Borussia Dortmund, el equipo que se encuentra en la Liga de Alemania y que este año pudo saborear ser campeón pero no lo logró. Bueno, pues de esta manera los de Borussia la han llegado a ganar en dos ocasiones también en su momento. El siguiente de la lista es Borussia Mönchengladbach, el equipo que la ha ganado también en dos ocasiones. En su momento la ganó en 1975 y en 1979. Un equipo que lo ha tenido muy complicado en los últimos años. Ahora pasaríamos con uno campeón hace muy poco. El año pasado la levantaron. Es Eintracht Frankfurt. El equipo alemán la llegó a ganar en el año de el 80 y también en 2022. La ganaron a Rangers en la campaña pasada. Pasamos ahora con los equipos que tienen tres títulos. El equipo de Atlético de Madrid también llegó a hacer historia ganándola en tres ocasiones. Estas fueron en 2010, 2012 y 2018. Atleti que ha tenido muy buenos resultados en esta Europa League y en la Champions no se le han dado los resultados pero ha hecho historia en Europa. Otro de los equipos que tiene tres títulos de Europa League es Liverpool. El cuadro de Anfit lo ha ganado en los años 1973, también lo ganó en 1976 y le ganó en 2001 al equipo de deportivo a la vez su último título de Europa League. Liverpool que ha estado en excelentes niveles y es de los más históricos. El siguiente de la lista la Juventus de Turín. La Vecchia Señora lo ha ganado también en tres ocasiones. En su momento le llegó a ganar al equipo de Athletic de Bilbao en el 77. También a la Fiorentina le ganó en el 90 y a Borussia Dortmund le ganó en el año 93. La Juventus que también ha hecho grandes cosas en esta competencia y sigue manteniéndose en buen nivel. Ahora hablaríamos sobre Inter de Milán, también uno de los máximos ganadores de la Champions League. Bueno pues en Europa League también figura. El equipo le llegó a ganar a la Roma en el 91. También le ganó a Salzburg en el 94 y su último título fue en 1998 ganándole al equipo de la Lazio. El puesto número 1, el rey de la competencia, es el equipo de Sevilla. El cual ya tiene siete veces este título y el más reciente ha sido hace algunas horas contra la Roma. Lo llegaron a ganar en 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 y ahora en este 2023 se lo han arrebatado al equipo de la Roma. Cabe recalcar que no han perdido ninguna final que han jugado de esta competencia y Sevilla es el máximo ganador en la historia de la Europa League.